Está así. La domenica, el 22 de abril, el fascista ha pasado el rastreamento a Fragallo y a Marcón. Que Fragallo, que está allá y corta de campana de Gallo, porque le diría que iba a sonar que ya era la hora de Vésparo. Ellos le dirían que iba a sonar para enseñar a Infantiani que ya era el fascista. Y a mí, a casa de mí, me gachapá. A mí ya era casa. A Marcón y vía Pialoy. Y era feirán de la casa, que ya estáis en el Coyaco, Mordoá. ¿Dónde ya estáis? A Marcón, íbamos. Nosotros íbamos a la zona de munición y a suezo en el giro, no se no me estáis fuera. Porque fuimos parte de la campana, se no se estáis en el grupo armado y de la Pianura. Grupo armado de Pianura se llamábamos. Después íbamos a pasar aquí a la brigada a Ferretto cuando íbamos a ir a conmigo, Erminio Ferretto. Y, fra l'altro, el día después que íbamos a ir a conmigo, Erminio Ferretto, a noche después, Sergio Voip, que ya era su nevudo, el lepre, y que dormía en mi casa, 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 y de escapar, y que esconde y fusilo. Pero ya era ya organizado, que había ya... ¡Mamadona! El de guapa es miraco, o sea. A mí me agachapá, a veces ya como ortogán, a favor, escampando y lo agachapado. A yo era que me agachapá, y ahí dice que conoceba yo ortogán, se conoce, amigo, y digo que no conozco ninguno. A yo era, y voy a fusilarme porque iba a trobar un fusilo. Que había escuto que, fra, no era, os manda, uno, que era poco, que era, os manda, que era un, que él decía que era escampada a Franja, que era os manda. Ahí veis, ya era una espía de Brigade Nere, entonces, o sea, él lo agachapá, entonces, una familia atacada, no va a dedar tuyo, ya era una familia, que se ha rebotado ahí, doscientos metros distantes de la casa, de la casa. Que es que le ocurran todo en casa, ya. Esto, cuando se me va a presentar, fue Brigade Nere, ¿no? A mí me ha dicho, vayte a no hacer infejo, que tiran fuera las armas. A mí no voy, a mí no voy, a mí no voy, a mí no voy. A mí me ha dicho, solo camino, pues, que se... Hay que aportar, para que se vean estos fusiles, espero que a mí no me hagan fueran las manos, me ha dicho, y me ha dicho, siempre nega todo, y me ha dicho, me ha dicho la madre, que era el infarto de la casa, que era un segar, un pico y un salito. Y me ha dicho la madre y segar, aquí voy a fusilarme, y me ha dicho, 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 con el Comandante de Brigade Nere, arrastando, ya era. ¿Cómo se llama? Van, arrastando, se llama, ya era el Comandante de Brigade Nere, de la Piazza Mestra. lo voy a llevar para el colegio, me fui a que voy a fusilar, a que esto no es de mí, es un criminaje, se voy a fusilar, y hubo el primer millón que me golpeó y me hace camiso de avanti, hace camiso de avanti de mí, yo le voy a llevar, yo porté la SS de la que hay carta, yo le voy a portar a mí a la pista, yo le voy a portar a la maestra, que es una ponte de la pescarilla, que era el comando de los brigantes, y ahí me voy a interrogar, y me digo, siempre me voy a, hay fusilar, y hubo dicho que vayan a estar ahí, que era el caballero en cierto senso, y me digo, siempre me voy a, en tanto nos venimos el 27 de abril, el 27 de abril, a la mañana, se va a presentar el abogado a Guzón, que fue a parte del comitato de liberación de Mestre, y se va a presentar el caballero dentro del comitato de André Amorini, que fue a la librería después del suelo de San Lorenzo, y después que fue el primer secretario del PT de Venecia. ¿Y era en cuánto en esta ciudad? 11 de la ciudad, ¿cuál era en la zona? Sí, sí, en la zona. Por lo que era el comandante de la GAP, que era Gigi Uri, que era el comandante de los fascistas, y se iba a presentar, que había dicho que construyó el caballero, y tal, que iba a funcionar, me iba a entrar a Mestre, y tal, caballero, y tal. A veces, yo había dicho, que había dicho, que se iba a estar ahí, que había dicho, me vestía en borguesa y debía, y nosotros me hacemos sal, y no me hacemos nada. Si, no, yo subito, como que se iba a presentar, yo me lo metía en el muro, y luego, ¿cuál fue? Bueno, bueno, se me entro, no, lo llevo fuera de aquí. Qua salta todo. ¿Questo comandante? Sí. ¿Di nombre? Mi repete el nombre. Es el que, por ejemplo, es el avvocado de la Gussona. Era aquí que había puesto las armas, los fascistas, y yo decía, no, 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 si vayas, si vayas, si vayas a hacer todo. Y luego yo, me lo metí todo, me lo metí todo, y no me lo metí todo, no, 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 no. El capo su que no sentí ningún Dios, y me dijo, ¿qué esco? ¡No, no, 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 no! pero ahora me dieron a escasez a la bomba. La bomba a escasez. Se me ayudó a escasez. Prima de a Torre, de Reolio, de a Torre, y de cento metros, ya acá a mitad, veo el doblín de Tedeschi, que era el comando de Tedeschi, que iba a chau, que era vio llano. Me cambiaron con el gato de la guía, y estaba en el via de Torre, de Melfredo. Pero aquí andaba sola, y te dije... Ya que era el su día. Y después, que era el via de Torre, y estaba sola donde era el fascista. Y yo encontré uno de los 90, un joven, que era de Miran, y yo, en el tercer piano, y me quedé en la piazza de México. Y yo estaba fuera. Y yo estaba fuera, y yo estaba fuera, porque me quedé en el via de Torre, de Melfredo, y yo nacía, que había nacía, que habitaba... Sua prima... Sua prima... Soto Porto. Y yo tenía una caseta allá dentro. Y yo era... Se fue antes, todo el día ayer, a Marcones, porque era... los bombardamientos, ¿no? Y yo estaba en el balcón, menos... ¿Sabes? De aquí a Ibro, con el caenazo, con el ciclo, ya. Solo yo, a escondar el balcón, con la otra finestra, y yo salí adentro, y me escuché, me escuché, me escuché, su esta casa. Y me escuché, me escuché, me escuché, porque era, yo era... me escuché, yo era... yo era... yo era un portier a Sava y se me llevaba la nonna, me dijo Walter que ha dicho títese que ha dicho, ha dicho de todo bien de brigar a tener y a hacer sentidos ha dicho como esta, 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 se acaba de ir a palpar mirar, ha dicho cosa ha fatto, como esta que ha pasado, ha dicho aspetta la roca que viene la noche, luego pia pia el seco de venir fuera de la mente, Y ahora me dejé la barba y me dejé el café, me dejé la cura, me dejé… Era un poco de tiempo, y yo dije, ah, voy a dar a la pelucha. Era un poco de noche, si es fácil, de me echaba, porque antes iba a dormir de noche, pensaba que iba a dormir de noche, y era que cobré el fuego. Ejé un poco de tiempo y me dijo que allí te estaba y estaba traiendo el cabello. Y yo me lo chafaba y me lo moví. No me movía todo, te estás dando la bicicleta, te vedi va así en la mitad, e así se puso, parto y me dio la garganta y me disto, que luego adelante, a la finalidad, a la mitad de la cadera de la herda que era el guante, y me van y ahora, yo parto de acá y camina, camina, para fin darnos eso, y subo solo y va a fin a Chiño d'Oro, a ferrovia, que era la ferrovia que era la dos tarías que se llamaba Chiño d'Oro, era el protagonista de la ferrovia y yo a la ferrovia y yo a mi hermano venía con la piedra y no estaba de preocuparse, iba a pulque y me arrancó, y yo repartí a mi día y yo a la ferrovia, camina, camina y yo a la ferrovia y me lo tocó con tres o rodillas, que vienen adelante, donde venían los individuos de las vigas que estaban a pasceler, allí en la piazza, a meter, y si no te diría parte del trono, lo que pasa, pero me quedó y me quedó y me quedó y me quedó en el trono, esto es solo, es solo y yo no se me quedó en el trono y me quedó me dijo que podrían atirar sin parte, y tanto que era posible que era el salto al oso, y que portavía a Río Voltea. Y a Río Voltea, era 7, 9, curto, y ha acontecido a 50 euros, no era el de mis casetas. Y yo portavía a Río Voltea, y que entré a desto, y voy a ir a desto, te va al comando, te digo que partí a Arigia de Arigia de Bajosa, te voy a ver. Es el partido que pasé a fuego. Esto es a qué alto íerimo de la ferrovia? Bueno, antes de decirlo, porque me daba a casa de Bajosa, su la vía de Bajosa, veía fuera una gana, y era fracarpe y neve, y eso, cuando estaba en la ferrovia, ¿eh? No. 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 No.